Hola amigos, con el Sol en el signo de Virgo y los buenos aspectos que nos está enviando Mercurio desde el signo de Libra, nos lleva a mantenernos algo alejados de la realidad, aunque notaremos como en nuestra vida cotidiana nos va a tocar poner los pies en la tierra, sobre todo para enfrentarnos a lo que nos depara, momentos difíciles pero que los vamos a superar a base de nuestro esfuerzo. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, en estos días vuestro planeta regente Marte se encuentra retrogrado en vuestro signo, aunque ya hará que vuestro carácter aflore en los sentimientos contenidos, momento donde deberéis ser cuidadosos a la hora de comunicaros con vuestro entorno, pues os lleva a luchar contra todo y contra todos. Vuestros deseos de confrontación con los que os rodean pasarán por su momento más álgido, aunque en un principio ello os haga luchar y pensar que nada os sale como vosotros deseáis, no va a ser así, pues triunfaréis y destacaréis en aquello que tengáis entre manos. Reconocimientos a nivel laboral, aunque como os he dicho antes, cuidado a la hora de comunicaros con el entorno, medir vuestras palabras, que la ira no os ciegue, de esa forma saldréis victoriosos de la situación. En el amor quizás os podéis sentir un poquito inseguros y susceptibles, pero enseguida notaréis cómo vuelve la calma a la relación y entraréis en una etapa menos que complicada. Si tenéis un negocio, procurar buscar a alguien que os asesore adecuadamente y así evitaréis errores anteriores que os habían llevado a gastos innecesarios. En salud, una gran fortaleza. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, esta semana os replantaréis lo que está relacionado con vuestra vida laboral. Por un lado, os va a apetecer conseguir un cambio de trabajo o hasta de ciudad, pero que no os estéis sintiendo plenos ni contentos con la labor que estáis llevando a cabo. He llevado a los fuertes aspectos que estáis recibiendo de Marte desde Virgo. Os va a llevar a centraros más en el ámbito laboral. Serán unos días en que todo se va a ir concretando y notaréis cómo llega a buen término. A nivel de la relación es todo estará más tensionado que de costumbre, pues una fuerte oposición de Venus, vuestro planeta regente desde Leo, crea inestabilidad a vuestro alrededor. Momento muy importante para solucionar aquellos conflictos interiores que tenéis, con lo cual debes ser paciente, pues poco a poco todo se irá cambiando para mejor. Las tensiones acumuladas durante estos días no van a ser buenas para vuestra salud. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, entráis en una semana en la que os sentiréis como los miedos se apoderan de vosotros, pues os encontráis bajo una fuerte oposición del Sol-Marte y ello provoca ciertos inconvenientes a la hora de relacionaros con el entorno. La fuerte oposición de Marte os llena de un gran nerviosismo. Os sentiréis alterados y vais a saltar a la mínima provocando luchas y enfrentamientos. A nivel sentimental todo va a transcurrir un poco más tranquilo, siempre y cuando seáis capaz de aparcar vuestros problemas tanto laborales como económicos y no integrarlos en las relaciones. A partir de estos días resultará muy importante que hagáis una limpieza de todos aquellos objetos que no necesitéis en vuestra casa para de esa forma generar energías limpias, creando un buen ambiente a vuestro alrededor y os va a venir muy bien para que la suerte entre en esta. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, estos días os encontraréis con ganas de realizar fuertes cambios, desde lo más personal a todo lo que os rodea. Es como si quisierais iniciar un nuevo ciclo. Os encontraréis bajo unas expectativas muy favorables debido a los fuertes aspectos que recibiréis del Sol-Mercurio y Marte en tránsito por vuestra casa tercera. El área del trabajo y de la profesión será la más afectada. Os van a hacer una proposición laboral muy ventajosa. También os va a fortalecer y os hará sentir pasar por vuestro mejor momento. Serán unos días en los que comenzará a resolver todo aquello por lo que habéis luchado anteriormente, saliendo todo a vuestro favor, tanto si tiene que ver con juicios o resolución de cualquier tema burocrático. En el amor, tanto si estáis en compañía como si os encontráis solos, os vais a pasar por vuestro mejor momento donde la paz y la armonía se van a instaurar en vuestra vida. Si estáis a la espera de realizar unas firmas por un gasto importante, tanto puede tener que ver con la compra de una vivienda o de un coche, ésta se va a hacer realidad. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, el tránsito de Venus por vuestro signo hará que sean unos días donde se apoderan de vosotros el deseo de crecer interiormente. Será un momento altamente importante a nivel de las relaciones. Os convertiréis en unos grandes conversadores y ello hará que vuestros amigos deseen gozar de vuestra compañía. Además, vais a notar como muchas de las situaciones que hacían que vuestra vida no fuera lo tranquila que a vosotros os gusta, se comenzará a recolocar. Buen momento para aquellos que estéis a la espera de un nuevo contrato de trabajo, pero también será muy afortunado para los que estéis trabajando. Además, os va a ayudar a que la economía mejore y os va a hacer sentir más tranquilos en este sentido. En el amor, la complicidad con vuestra pareja crecerá. Vais a ser un apoyo muy importante para un amigo que necesita vuestro consejo, allanando el camino que tiene que seguir para resolver sus problemas. En salud, cuidar un poquito más vuestra forma física. A veces, os dejáis ir y no os cuidáis nada. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, el tránsito del sol por vuestros signos convierte en el más beneficiado de todos. Este nuevo ciclo vital que se inicia con vuestro cumpleaños llega cargada de nuevas e importantes oportunidades. Serán unos días donde vais a brillar con luz propia. Las personas que os rodean va a querer estar cerca de vosotros. Os apetecerá rodearos de la familia y los amigos. A nivel sentimental, estos días serán muy afortunados para vosotros. Notaréis como vuestro poder de seducción crece atrayendo el amor. Uniones que se afianzan. Un viaje que os van a proponer va a resultar muy importante y puede estar conectado con una promoción en el trabajo o con la proposición de un nuevo contrato. En salud, vuestra energía estará en crecimiento y ellos van a venir muy bien para sentiros mejor físicamente, aunque vais a comenzar a cuidarse un poquito más, sobre todo para encontraros físicamente más fuertes de cara al invierno. Libra, 23 de septiembre, el 22 de octubre. Bueno, Libra, unos aspectos disonantes con vuestro signo harán que todo lo que habéis conseguido o estéis en camino de hacerlo, se encuentre con ciertos obstáculos y esta situación también será favorecida por el tránsito de varios planetas por vuestra casa o deseaba. Apareciendo ciertas trabas que dificultan un poquito vuestra forma de trabajar. Esto suele suceder cuando el sol se encuentran transitando por vuestro signo anterior, Virgo. Será un momento complicado en las relaciones con el entorno, apareciendo enemigos ocultos que os están poniendo trabas. Cuidado con las envidias. Aunque todavía estéis bajo la protección de Júpiter, que sobrecirá estas circunstancias, poco a poco se irán desvaneciendo. El amor va a necesitar hacer más caso a la pareja, pues a veces os sentís sobrecargados por lo que estáis viviendo en el trabajo. Sí que vais a recibir una oferta muy importante que quizás os cambie la vida para mejor. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, el tránsito de Mercurio por vuestro signo os va a ayudar a que muchos de los proyectos que tenéis se vean reforzados, aunque sea más benéfica para aquellos que os estéis metidos en algún juicio o vuestro trabajo lo realicéis en sociedad. También será un momento muy favorable para aquellos que estéis a la espera de encontrar un nuevo trabajo o estéis pendientes de exámenes. Estos van a obtener resultados muy positivos. Lo que sí es tener cuidado es con la fuerte energía que te está enviando Marte, pues puede afectar a tu carácter y sacar lo peor de ti. Pero si evitas, perdón, enfrentarte y evitas discusiones será una semana bastante tranquila en general. Procura adaptarte a las circunstancias. Sé más flexible, sobre todo aceptar los cambios que están surgiendo a tu alrededor. En el amor vuestro poder de seducción crecerá. Buen momento para la conquista. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, se puede decir que esta semana resultará muy importante para vosotros. Varios de los llamados planetas benéficos se encuentran en tránsito por vuestra casa sexta. Ello propiciará que destaquéis en aquello que tengáis entre manos un negocio o una oferta laboral, donde se van a producir cambios muy ventajosos. A nivel sentimental es donde podréis tener algún desencuentro con la pareja y económicamente, en cambio, la cosa irá mejor poco a poco. Pero debéis tener cuidado, sobre todo aquellos que tengáis que firmar algún contrato, pues podéis ser víctimas de un engaño. Será un momento muy favorable para aquellos que queráis realizar algún curso. No sólo por aprender, sino porque notaréis sus beneficios en un futuro próximo. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito de Mercurio y Júpiter os van a ayudar a que todo se vaya resolviendo y todos aquellos problemas en los que estabais inmersos, y además os vais a convertir en unos grandes estrategas. Ello os llevará a planificar todos los cambios que deseáis dar a vuestra vida con muchísima fuerza. Muchos de ellos os llevarán a pensar en organizar vuestra vida laboral pensando en un cambio de trabajo. Será un momento muy importante para que enviéis currículos, aunque será a nivel personal donde se propiciarán los cambios más drásticos, pudiendo tener que ver con un cambio de vivienda o una mejora en la que ya tenéis. Intentar disfrutar de los pequeños momentos que tengáis con la familia. Lo que vais a aprender en estos días es que, aunque todo os parezca que está en vuestra contra, dentro de vosotros podéis buscar las respuestas para alcanzar la felicidad. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los buenos aspectos que recibiréis de varios planetas, entre ellos el Sol, Mercurio y Venus, desde otros signos os llevarán a que se produzcan cambios muy importantes y favorables que afectarán a los distintos ámbitos de vuestra vida, atrayendo la suerte hacia vosotros. Por fin tendréis llegada de dinero y va a mejorar vuestra situación financiera, pero va a redundar en que todo se resuelva a vuestro favor y conseguir el reconocimiento por ello, afectando sobre todo a nivel laboral. En el amor, si estáis en pareja, os va a destacar viviendo unos grandes momentos. Si estáis solos, quizás os saltarán dudas si queréis o no buscar una pareja, pero en el medio de todo esto va a aparecer esa persona especial que romperá con todos vuestros miedos. Como os dije antes, a nivel económico estaréis en un momento óptimo para conseguir ese dinero que os hace falta. Bien, porque os devuelvan algún préstamo o por llegada de dinero inesperada. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, entréis en un momento muy importante de vuestra vida. Varios tránsitos planetarios por vuestra casa. Séptima, os abrirán ante un nuevo mundo, apareciendo nuevas e importantes oportunidades que afectarán sobre todo a nivel laboral. Nuevos contratos o la oportunidad de un nuevo trabajo en cualquier otro lugar, pero os va a resultar muy importante para vosotros. A nivel económico será muy beneficioso. Estos días querréis estar rodeado de la familia y los amigos, disfrutando con ellos. Y si todavía estáis a la espera de unas vacaciones o unos días de descanso, aprovecharlos al máximo para renovaros tanto a nivel interior, espiritualmente, como para recargaros de energía. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los virgos y suerte para todos en general.